Javier Hernández, de West Ham United, festeja la cuarta anotación del partido durante el partido de la Liga Premier inglesa, ante Burnley, celebrado en el Estadio Olímpico de Londres, en Londres, Reino Unido. Sinua, Londres, Notimex. Guión El delantero mexicano Javier Hernández anotó en la victoria de West Ham United Burnley por marcador de 4-2, en el partido de la jornada 11 de la Premier League. En el Estadio Olímpico de Londres, los goles corrieron a cargo de Marco Arnautovic al minuto 10, Felipe Anderson al 68 y al 84, y de Chicharito Hernández al 90 más 2, por parte de los locales. Por los visitantes, Johan Berg-Gumundson firmó el primero para su causa, y al minuto 45, y Chris Pud al 77. Con este resultado, los Amers cortaron una racha de cuatro juegos consecutivos sin ganar. Burnley, con la derrota, sumó su séptimo descalabro de la temporada. Respecto a las posiciones, West Ham se colocó en el décimo tercer lugar de la tabla general, con 11 puntos. Sus rivales se ubicaron en la décimo quinta plaza con ocho unidades. Después de estar fuera de la cancha por una infección, el delantero mexicano volvió a marcar en un partido de Premier League, tras ingresar a la cancha en el minuto 61. En el siguiente juego de liga, West Ham visitará a Ludersfield aún, mientras que Burnley recibirá a Aleister City. Gracias por ver el video.